Hola, mi nombre es María y hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre Ceyulowet Tegel antes de comprar el producto. También tengo algunas alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que me gustaría decir es, ten cuidado donde compras Ceyulowet Tegel, ya que hay versiones falsas que se venden en internet. Compra seguro en la web oficial. Para ayudarte dejo el link a la página oficial en la descripción del vídeo. ¿Qué es Ceyulowet Tegel? ¿Funciona realmente Ceyulowet Tegel? Ceyulowet es una crema con una fórmula natural desarrollada por un método moderno y científico. El fabricante de la crema para la celulitis y las venas varicosas ha estudiado durante mucho tiempo los ingredientes naturales que afectan la piel y el sistema circulatorio. La crema Ceyulowet Tegel está hecha como una fórmula patentada única con alta eficiencia. Los estudios clínicos muestran que más del 94% de las personas que usan la crema han visto una mejora significativa en la piel y las venas. Ceyulowet Tegel sirve para suavizar la piel y hacerla más elástica. Además, la crema sirve para estimular la red de venas que se adentra más en la piel. Es importante tener en cuenta que la crema Ceyulowet Tegel no es un medicamento y no necesita receta médica para comprarla. La aplicación es muy fácil y los efectos son visibles en la primera semana de aplicación. Mi trabajo es muy sedentario en la oficina y después de 40 años comencé a notar varices en las piernas. Con el tratamiento y masajes diarios logré solucionarlo. Gracias a Dios puedo mostrar mis piernas sin sentir vergüenza. Pero debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Y necesita usar el producto correctamente para obtener buenos resultados. Si desea realizar su pedido, solo debe ingresar al sitio web oficial de Ceyulowet Tegel. Luego, debe completar el formulario de pedido con su nombre y número de teléfono actual. Una vez hecho esto, recibirá una llamada de confirmación de un revendedor oficial. Espero que esta breve reseña de Ceyulowet Tegel te haya ayudado. Mi consejo, Ceyulowet Tegel ahora tiene un 50% de descuento. Pide el tuyo ahora antes de que se agote el descuento. ¡Gracias!